¿Qué pensarían si les digo que tengo miedo de esta charla? Probablemente me preguntarían por qué. Entonces yo podría darle varias razones. Tal vez porque me podría equivocar, me podría saltar una parte, les podría no gustar o que me quede así parada y que no me salga ni una palabra de los nervios. Pero, ¿por qué no me pregunto por qué sí debería dar esta charla? Tal vez cuando termine me sienta feliz de haberlo hecho y tal vez ayude a alguien que sienta esto o que va a dar sentido. Esto en términos más específicos es atiquifobia. ¿Qué es la atiquifobia? Es un miedo al fracaso que suele estar presente en la mayoría de las personas en algún momento de su vida. Sí, todos vamos a tener atiquifobia o le hemos tenido alguna vez. Pero yo creo que esto tiene diferentes niveles. Desde tener miedo por prendir un examen o una prueba a tener miedo de no poder cumplir un sueño. Porque a veces nosotros nos condicionamos a partir de los resultados o la sociedad nos condiciona. Pero, ¿por qué nos condicionamos por la sociedad? Yo creo que la sociedad influye mucho en estos temas. Suelen estar pendientes en qué hacemos, cómo nos va, quiénes o qué tan importantes somos. Si trasladamos esto a un caso real, un ejemplo muy renombrado es cuando vamos a elegir una carrera universitaria. Suele pasar de que lo que le gusta al sujeto y cuando lo desarrolle pueda ser su sueño, las personas tienden a rebajarlo. Entonces, la persona termina eligiendo otra cosa que no le gustaba verdaderamente porque seguramente pensó, prefiero hacerlo, seguramente fracaso. Tal vez no gané lo suficiente. Entonces, listo, lo creo que le da un fracaso. A no apostar por lo que es deseado y no jugársela y decir, yo voy a hacer esto y me va a salir bien porque voy a triunfar y me lo merezco. Si no, que las personas se quedan en el qué hubiera pasado si, quién sería yo si hubiera hecho lo que tanto quería. Entonces, para estos casos, me gusta recordar una frase que decía la abuela de mi mamá. O sea, que dice abuela. Que probablemente alguien se las haya dicho a ustedes, o un familiar, o la han escuchado. No hay peor trámite que el que no se inicia. Conforme a esto, hay que siempre tener presente de que solo una cosa vuelve un sueño imposible. El miedo es fracasar. Y sí, vamos a fracasar, obviamente, nos vamos a caer muchas veces. Pero lo importante de esto es volverse a levantar y no a regresar. O acaso, los Beatles, cuando decora recording, les dijo que no les gustaba su sonido y que nunca le harían al mundo musical y se rindieron. O Walt Disney, cuando los pidieron de un periódico por no tener suficiente imaginación. No, no se rindieron, persistieron. Dicen que el valor logro que se puede tener cuando se tiene una meta. Porque nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Entonces, perdámonos, tomémonos, mis parentes. Y si no nos gustan, después volvámonos a cambiar porque nada es permanente. Y con tanto que nos hagas felices, no importa lo que digan, ni lo que piensen, ni lo que critiquen. Entonces, arriesguémonos y tomemos esos sueños alocados que con tanto esfuerzo, tiempo y más que nada ganas vamos a lograr. Y nunca nos quedemos con el, ¿qué hubiera pasado si? ¿Quién sería el blog si hubiera hecho eso? Entonces, sí, hay que hacerlo. Y hay que arriesgarlo todo. Porque nosotros nos merecemos eso. Darlo todo y todo lo que se pueda y que pensemos que es mejor. Entonces, si nos equivocamos, que probablemente sí nos equivoquemos, hay que tomarlo como lo que verdaderamente es. Una enseñanza, un aprendizaje. Y no como un punto final. Porque en el triunfo, o sea, cuando se triunfa, se logra con lo que se aprende. Y si a veces queremos arriesgarnos y queremos hacer algo, digamos esto. Hagamos como cuando yo le quiero mandar alguna. Que probablemente muchos piensen en esta frase. Es decir, y si no, quedará de anécdota. Y sí, va a quedar de anécdota. Porque si no, ¿de qué nos vamos a reír con nuestros amigos cuando seamos grandes? ¿De lo perfecto que fuimos? ¿De que nos fue genial? ¿Y que nunca reímos ni un solo error? No. Entonces, bueno, para finalizar, quería preguntarme si tuve miedo a dar esta charla. Sí. Fui bien, tuve bastante miedo. Pero lo intenté y acá estoy. Concluyendo en que no se detengan hasta sentirse orgullosos y que no paren de soñar porque la vida se trata de esto. Muchas gracias. 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 Gracias.